Gracias por estar con nosotros a través de la voz de Suyapa, de Suyapa FM Stereo, a través de Suyapa TV. Un saludo especial a todos los que nos escuchan y ven a través de redes sociales en nuestra cuenta de Facebook, búsquenos como Suyapa Medios. Les saludo, Carlos José Rato, Padre Ovidio. Buenos días. ¿Qué tal de fin de semana? Todo bien, cargado de trabajo y de mucha franza. Todo azul, como dicen. No, todo blanco. Bueno, será una blanca Navidad, ¿no? Sí, por fin, después de seis años y medio ese Jorge. Sí, hoy los he visto con una cara diferente. Los he visto muy alegres. Muy alegres. Muy alegres. Como pocas veces. Así tengo un acólito que cuando pierde su equipo, entra con cara de santo entierro. Ahí era la vacuna, cara pascual. De carreritas de San Juan. Bueno, estamos ya en la segunda semana del Adviento, Padre, rapidito, y hoy, bueno, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se pudo haber celebrado el sábado. Era más. Tranquilamente. Claro. Y, pues, se ha decidido trasladar, pues, a lunes. A algunos lugares para... En Comayagua. En los lugares donde fue patrona, se mantiene. Prevaleció. Prevaleció Inmaculada, en Cantarrana, por decirlo. En Comayagüela. Inmaculada, aquí en Comayagüela, en Comayagua, en Dalí, en... Aunque en Comayagua le cuento que en Comayagua, según mi formano, celebraron el sábado. ¿Ah, sí? La Eucaristía. Celebró a Monseñor Roberto Camilleri con todo el clero, como es patrona de la ciudad. Pero qué interesante también, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, eso yo creo que es un criterio pastoral interesante que hay que tener presente. Y ayer prevalecía, obviamente, para toda la iglesia, el segundo domingo del tiempo. ¿Y por qué la Inmaculada no podía nacer del pecado quien iba a salvar al mundo del pecado? ¿Qué nos dice el Salmo 51? Mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Y por eso en las iglesias históricas hablamos del pecado original. Pues bien, desde el momento en que el pecado entra al mundo, Dios pensó enviar a su hijo. ¿Verdad? Desde que Génesis 3.15 se dijo, un descendiente de la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente. No solo abre la expectativa, la espera de una salvación prometida. En el trasfondo está ella. Así como por un hombre y una mujer vino el pecado al mundo, por un hombre y una mujer vino la salvación. Y recuerda esa clase de mariología, cuando la pusimos en la coordenada del tiempo. A los que Dios predestinó, lo llamó. A los que llamó, lo justificó. Y a los que justificó, lo glorificó. ¿Qué es ser predestinado? En la teología católica, predestinación es encontrar nuestra plenitud en Él. Dios pensó en nosotros antes de formarnos en el seno de nuestra madre. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Antes de formarte en el seno de tu madre, te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te había consagrado. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él pensó en ella desde el momento en que el pecado vino al mundo. Y lo recordamos en Efesios 1, 4. Bendito sea Dios, Padre de Jesucristo, que nos ha predestinado en la persona de Cristo, antes de crear al mundo. El único ser humano que escogió a su mamá fue Jesús. Interesante, ¿verdad? Pensó en ella el Señor. La predestinó y la llamó. Era el texto de ayer, de hoy, ¿verdad? La Anunciación, el saludo del ángel, sin duda que María esté en una actitud orante. María contrasta su estatura física con su estatura interior, como lo dice Ignacio Larrañaga en el libro El Silencio de María. Contrasta. Porque ayer era un adolescente, según la costumbre judía, y si le preguntamos a los árabes que viven aquí, la costumbre es comprometerse ya en la adolescencia cuando comienza el desarrollo, que llamamos. ¿Verdad? Y ella, sin duda en una actitud orante, está cuando recibe el anuncio del ángel, el Gerasito Nome. Alégrate, la llena de gracia. En la Biblia de las demás comunidades o sectas cambian el texto. Alégrate, favorecida de Dios. Y mata la palabra clave. Gracia. Alégrate, llena de gracia. Si en ella existe la gracia, no puede haber pecado. Apocalipsis 3. O eres frío, o eres caliente. Si eres tibio, etc. Llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. Y claro, ella se turba ante ese saludo y tuvo temor. No temas, María. Has hallado gracia de nuevo ante los ojos de Dios. Los concebirás, etc. Y viene ese relato. Es cuando la llama. Cómo Dios interrumpe de una manera brusca en el proyecto humano de María y José. Y cómo ambos no se resisten a la voluntad de Dios, sino que la cumplen. ¿Cómo será eso? Dirá María. Yo no conozco, varón. El Espíritu te cubrirá con su sombra. Diría Martín Lutero en uno de sus escritos. La mujer, el ser humano que ha tenido una experiencia envolvente de Dios a través del Espíritu Santo es ella. El Espíritu te cubrirá con su sombra. Y el santo que va a nacer, así lo dice Lucas, se llamará Hijo de Dios. Por eso decimos Santa María, Madre de Dios. ¿Cómo es posible que venga a mí la madre de mi Señor? Le dice Isabel. Y María cree, y cree en la fuerza de la palabra. Aquí la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra. Esto no da paso para subrayar. Todas las fiestas y solemnidades de María no están en función de ella. Están en función de Cristo. Ella lo dice. Y aquí la esclava. El esclavo no tiene derechos. No se pertenece, le pertenece a su Señor. Dios la predestinó y la llamó. Su condición de llena de gracia no le exime de las tareas cotidianas de la vida. Como dice un teólogo jesuita español, tenemos que hablar de Santa María del Cántaro, porque buscaba el agua en un pozo. Santa María del Fogón, porque cocinaba. De repente hay mucho ropaje que le ponemos, la divinizamos. Corremos ese riesgo. Y olvidamos ese ser sencillo y pequeño como lo canta ella en el Magnífico. Por eso Isabel le va a decir, dichosa tú que has creído, bendita entre todas las mujeres. Y entona el cántico. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. La primera redimida por Cristo en el tiempo es ella. En la eternidad son todos los que se anteceden en el Antiguo Testamento. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, etc. Notas el humilde, es protagonista. Y Cristo el Señor se rodeó de gente así. Un carpintero, una madre casa María, pastores que apacientan rebaños, gente sencilla. Y es ahí donde tenemos que entrarle en el Adviento. Verla a ella como una figura referente, porque vive con intensidad su embarazo, su espera gozosa. Y lo hace en el silencio, la Santa María del Silencio. ¿Aún sabiendo? ¿Aún sabiendo? Lo que tenía, lo que llevaba. No se llena de orgullo. Cuando va a visitar Isabel, no va con afanes turísticos. Va para servir en una cocina. Como es la tradición en nuestros pueblos en el pasado. Las mujeres se guardaban 40 días. Había alguien que asistía a la casa. Pues ellos están viviendo ese momento, ¿verdad? Y se estuvo con ella dos meses, ¿verdad? Para acompañarla. Eso es Navidad también. Cercanía, aproximación, ternura, compasión, acercarme al otro. Creo que esta imagen referente nos permite descubrir en ella el rostro materno del mismo Dios. Augusto Secuello. No puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. Hablar de todas las madres, de las que nos oyen, que no se han desnaturalizado, que aman a sus hijos, no digamos ella también. Es el rostro materno del mismo Dios. Entonces María fue predestinada, fue llamada y fue justificada y fue glorificada. Eso está en Romano, socio 31, esa coordenada del tiempo en donde se mueve toda nuestra existencia como creyentes. Fue glorificada, apocalipsis 12. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y por corona, dos estrellas. Y lo estamos celebrando hoy, solemnidad y la morgulada concepción. Bueno, saludos a la gente en Facebook, padre, porque hay muchos mensajes ya. Isabel, por ejemplo, Isabel Carolina Padilla nos dice, bendiciones, saludos, gracias por este programa. Aprendemos mucho. Deberían hacerlo de lunes a viernes. Bueno, ahí está Isabel Carolina. Juan Ramón Moncada desde África todavía, ¿verdad, Pedrito? Juan Ramón, misionero. Misionero. Primo de Marco. Misionero, sí. Un abrazo muy grande, Oscar Josué y Padre Ovidio. Gracias por su ardua evangelización en Honduras, nos dice. Danubia Moncada, saludos al Padre Ovidio, que Dios lo bendiga. Bueno, y les invitamos a que también nos manden su WhatsApp. Muchas comunidades han celebrado a la Purísima. La Purísima, sobre todo a la Comunidad de Caragüense. En lugar que entiendo que el sábado hubo gritería, así que si nos pueden informar, mandar fotografías. Informar de las posadas que han hecho, por ejemplo. Ya empezaron, ya. Mira, nuestros jóvenes fueron a la sabana para que los niños hicieran su propio pesebre. Llevaron materiales, cartones, colores, maderita hecha de las paletas famosas. Fue impresionante. Y después piñata y después una caminata con María y José y los Reyes Magos. Interesante. Una fogata. Reunieron niños. Eran más de 120, ¿verdad? Una cosa impresionante. Y eso impacta a los pequeños porque es una catequesis visual. Porque todavía en nuestras aldeas decir Navidad que es chancho gordo, nacatamalto, rey rompopo, el ausente es Cristo, pues. Entonces nuestra intención era una catequesis visual que el niño sabe por qué celebramos Navidad. Y fíjate, escuchaba el otro día, Padre, algo muy interesante sobre las celebraciones, el tiempo mariano. Esta es la Semana Santa, me decían, de la Semana Santa Mariana. Porque desde que entramos en las vísperas de la Inmaculada, vamos a Inmaculada, llegamos a Guadalupe. La inculturación del Evangelio, ¿verdad? Eso es que pensarlo y también razonarlo. Inculturación del Evangelio. Cada país quiere ver identificada a la madre con su color de piel, con sus rasgos. La nuestra es una morenita, hay enviada y todo eso, ¿no? Le pedí a una amiga que vive en Taiwán que me trajera una estampa de la patrona y es una cinita con sus clásicos sombreros y el niño también, ¿verdad? Es la inculturación del Evangelio. Las hermanas de Berbundey, con las que tenemos una relación muy cercana, ellas para esculpir una estatua de la Virgen le van a tomar una foto a una adolescente de Nazaret. Interesante, ¿verdad? Sí, sí. Más apegado a la realidad, al Evangelio, a la Escritura. Sí. Bueno, tenemos habilitado el WhatsApp 89281212 o el 99029571, número oficial de Suyapa Medios, que está habilitado para que ustedes manden su pregunta. Hagamos un punto y aparte de lo de la Inmaculada, las lecturas de ayer, lo vinculante, un nuevo tallo dará. La raíz de ese. Decíamos en otro programa, el pueblo de Israel Segurno, por patriarcas, jueces, reyes. De ahí vino el concepto de reino de Dios. Cuando se instituye la monarquía, la monarquía es por petición del Consejo de Ancianos que le dicen a Samuel, no queremos jueces, queremos reyes. Segunda Samuel, 8. Y instituyen a Saúl, no corresponde a las exigencias de Dios, y nombraron a David. Y David estando, que unijicó el país, creó el ejército, cobró impuestos y hubo un apogeo, tan es así, repito lo mismo, que el pueblo de Israel tiene en su bandera la estrella de David, como la época de mayor esplendor económico, político, social y religioso que vivió Israel. Entonces, estando en un palacio de madera, de cedro, David se dice, ¿cómo es posible que habita yo en un palacio de cedro y Yahvé habita en una tienda de campaña? Y aparece Natán y le dice, no eres tú el que me vas a hacer una casa, soy yo y Yahvé que te construiré una casa y te daré un reino que no tendrá fin. Ahí está la clave. Y a pesar de todo, la decadencia de la monarquía, mantiene la esperanza mesiánica Isaías. Un nuevo tallo dará la raíz de Jesús, Jesús, el papá de David. Padre, tenemos llamadas. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Háblenos fuerte, por favor. Buenos días. Padre Ovidio, yo quiero preguntarle algo, porque sí que a mí me sucedió el viernes. Sí. Venía saliendo yo de la misa, como yo siempre voy a la misericordia, todo, al santísimo. Entonces, tengo yo y estaba una hermana ahí en la entrada de la puerta de la iglesia, en la catedral. Entonces, bueno, y me alegró porque yo ya días no la miraba. Y le tocó el brazo y le digo, hola, hermana. Le digo, entonces, ¿cómo hace? Entonces, viera aquí y me habló con un tono bien feo. Me respondió. Y dije, ¿qué le pasa? Le digo, ¿a usted no tiene miedo? Me dice, no, le digo, ¿miedo por qué? Le digo, si vengo revestida de Dios, le digo, ¿Dios es el que me acompaña? Le digo, entonces, no, pero yo sí tengo miedo. Me dice, pero yo no, le digo, ¿por qué voy a tener miedo? Entonces, de ahí me dice, así el cardenal y el, ¿cómo se llama? El papa, dice, y todos tenemos miedo. Me dice, me contestó bien feo. Hasta Cristo tuvo miedo. Me dice, quiero que me dé la respuesta usted. ¿Qué Jesucristo tuvo miedo él? Tuvo miedo, sí. Recuerden el huerto, ¿verdad? Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenía temor. Y lloró con esas mismas palabras toda la noche. Esa fue la respuesta que dio un testigo de Jehová cuando rezamos el rosario. El primero que rezó con las mismas palabras fue Jesús, toda la noche. Y en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el abandonado se abandona. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recuerde que comparte toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Que le diga que el papa tiene miedo y el arzobispo. Esas son cosas que, fruto de la imaginación temerosa que puede tener ella. Porque hay incertidumbre y miedo en la gente. Hay inseguridad. Y de repente somos víctimas de eso y expresamos lo que la mente nos dice en ese momento. Sí. Atendemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Qué ha ido para el vídeo? Sí. Mario, le adelantamos que es un programa religioso. Sí. Y por otro lado, después de seis años y medio, levantarle la autoestima a alguien no es malo. Sí. No, no, no. Nada de fútbol. Pero brevemente porque el sal de Jehová va a terminar. Mire, usted que todo lo sabe, querido Padre Ovidio, ¿por qué dicen los medios de comunicación que este año va a ser una Navidad blanca? Explíqueme, por favor, buenos días. A blanca porque va a ser boco de nieve, porque mucho frío, mucha neblina. De pronto por eso va a ser. La pureza del Señor, que nace, ¿verdad? Bueno, nos dicen aquí en WhatsApp 8928122699029571, Irma González de Trujillo. Gracias, Irma. Nos manda la foto. Mi madre los está viendo en su casa, en su camita de enferma, nos dice. Saludos. Que Dios le dé fortaleza a su mamá y que una sus padecimientos a los de Cristo, como dice Pablo, completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús, a la pasión de Jesús. Buen día, feliz y bendecido. Inicio de semana. Soy Leti Bonilla de la parroquia San Ramón Nonato. Villanueva. Villanueva Cortés. Nosotros celebramos hoy la fiesta de la Inmaculada Virgen María. Muy bien. El orden de los factores no altera el producto. Dice aquí mi pregunta es, ¿por qué hay comuniones en Adviento siempre? Los veo, Sebastián Zoe y Monse, dice. De repente es que nosotros nos acostumbramos a un calendario académico, ¿sí? Y académicamente comienza catequesis en febrero para terminarlas. Esa es la tradición aquí en Suyapa yo lo viví. Estoy en una parroquia que hay mucha escuela bilingüe, allá comienzan las catequesis en septiembre y terminan en julio con las vacaciones de ellos, ¿verdad? Sí, Marcial Humberto nos dice, saludos, bendiciones a todos en cabina. Nos dice aquí, ¿cuántos hijos tuvo la Virgen María? Nos pregunta. Esa es una pregunta de un protestante. En primer lugar, en ninguna parte de la Biblia dice los hijos de María. Habla de los hermanos de Jesús. Por otra parte, en hebreo y en griego no existe la palabra hermano, que son los lenguas originales de la Biblia. Y la palabra hermano designa a todos los parientes hasta la quinta generación. ¿Cómo llama a Abraham a Lot? Lo llama hermano y a su sobrino. En castellano, que tenemos un lenguaje más amplio, nos decimos primos, hermanos. En ninguna parte de la Biblia habla de los hijos de María. Todos los hijos de milagro son únicos. Isaac, hijo de Abraham y Sara. Samuel, hijo de Ana y de Fanuel. Y Juan el Bautista. Y Jesús, todos los hijos de milagro son únicos. Y él mismo nos dice, ¿con qué sangre le fueron perdonados los pecados a María? Con la sangre, ¿es qué? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Cristo salva anticipadamente en el tiempo. Él no es del tiempo histórico para acá. Él es anterior a todo. Y todo fue creado por él y para él, como lo dice en la Carta a los Colosenses. ¿Verdad? Sí. Si María hubiera tenido más hijos, no se la da al discípulo amado. De modo que no cualquiera le puede llamar madre. No cualquiera le puede llamar madre, sino aquel que vive la fidelidad total a Cristo al pie de la cruz. Le dijo al discípulo amado, madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo la llevó a su casa. Porque en la tradición bíblica, toda mujer que quedaba viuda y sin hijos, tenía que terminar su vida en el templo de Jerusalén. Es el caso de Ana, la anciana que recibía al pequeño en el templo junto a Simeón. Tenemos llamada, Perito. Atendemos. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Le escuchamos? Gloria. Adelante, Gloria. ¿Pieres que le quería hacer una pregunta? Sí. Sí, cuando uno tiene el escapulario ya no se lo puede quitar. Mire, esas son tradiciones, pero con minúscula, bien chiquita. Bien chiquita. Muchas veces nos quedamos con esas cosas bien pequeñas. Nada que ver, se tiene que bañarse y tiene que quitárselo, ¿cierto? Sí. Además, no es un amuleto. No es un amuleto. Es un signo de presencia, pero no tiene poder mágico para nada. Es un signo de la presencia de la madre con nosotros. Y usted se lo puede quitar y poner cuantas veces quiera, ¿verdad? Es como el cuello que ustedes utilizan. Me lo quito. Se quita y no deja de ser sacerdote. Exactamente. Por eso. Bendecido día, hermanos. Les saluda Carlos Humberto de Santa Rosa de Copán, miembro del Camino Neocatecumenal. Padre Ovidio dice, me encantó escuchar que María de Nazaret fue predestinada, hasta glorificada. Sí. ¿Podría repetir todas las condiciones de María y mencionar la cita bíblica del Apocalipsis? Romanos 8, 31. A los que Dios predestinó lo llamó, a los que llamó lo justificó y a los que justificó lo glorificó. ¿Dónde está clara la predestinación? En Jeremías 1, 4. Antes de formarte en el seno de tu madre, te conocía. Antes de que tú nacieras yo te había consagrado. Efesios 1, 4. Bendito sea Dios, Padre de Jesucristo, que nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear al mundo. Dios pensó en María desde el momento en que el pecado vino al mundo. Génesis 3, 15. Un descendiente de la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente. Por eso la Inmaculada, que ven, tiene la serpiente en los pies con esa simbología. ¿Verdad? Sí. Bueno, Padre, ayer el Evangelio muy duro. Sí. No terminamos el tema. La concatenación. ¿Qué dijo Isaías ayer? Un nuevo tallo dará la raíz de Jesús. Isaías va a vivir la época de la caída de Israel en manos de los babilónicos que lo invadieron. Y él lo advirtió también. Y reaviva la esperanza mesiánica. Cuando van al destierro, ¿verdad? Van al destierro desde el año 587, 37 años en el destierro, se replantean el reinado de Dios. Lo que se llama en teología el judaísmo, que viene de la tribu de Judá. Queremos un reinado de Dios, pero sin rey humano. Y allá reflexionando en el destierro, el perfil mesiánico ya no es un mesías triunfalista como David. Es un mesías siervo. Los cánticos que entonamos o escuchamos en la cuaresma. Aquí a mi siervo, a mi elegido, a quien yo sostengo. Capítulo 42 de Isaías. Capítulo 52 y 53. Mi siervo que justificará a mucho sus heridas. Nos han curado. Y nos da una visión mesiánica, pero de siervo. ¿Cómo interpretar esta parte? La vaca pasará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá. Recuerda el título que tiene ahí, es un príncipe de paz. Él viene a reconciliar lo opuesto. También es así que pone al victimario con la víctima al lado. Pone al león con el cordero. No, al león con la vaca. Pone al lobo con el cordero. El niño mete la mano. Es la reconciliación de lo opuesto. Porque él es el príncipe de la paz. La paz que es un anhelo latente en el corazón humano. Por eso el saludo de Navidad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz. Entonces, reconcilia. Pone todo lo que es contrario junto. Al victimario con la víctima están juntos, comiendo en la misma mesa. Y así es la comparación. Porque muchas suegras y nueras se pelean para esta fiesta. Ahora, si estos seres creados por Dios pueden convivir juntos, victimario y víctima, ¿por qué no podemos convivir en la suegra con la nuera durante la Navidad, por favor? Porque son peleas permanentes. Pedrito, ¿por qué ríos? Yo solo miraba los pellizcos en la sanidad. Bueno, esa es una interpretación también. Bueno, la segunda lectura de la Carta a los Romanos, Padre. La clave ahí, revístanse de los mismos sentimientos de Jesús. Y el Evangelio, que ayer era el segundo domingo de Adviento, es una de las sacudidas que el Señor Jesús les hace. Camada de víboras. No, Juan el Bautista. Juan el Bautista, sí. Camada de víboras, sí. Piensan ustedes, porque son hijos de Abraham. Abraham puede sacar de las piedras hijos de Abraham. Porque muchas veces queremos como garantizar nuestra salvación porque pertenezco a. A tal comunidad, a tal denominación, a tal secta. Ya estoy salvado porque pertenezco a ella, ¿no? Y mi pertenencia es porque soy hija e hijo de Dios. Sí. Y cómo respondieron ellos ante esta pregunta. ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dice. Den el fruto que pide la conversión. De ahí sigue diciendo, y no se hagan ilusiones pensando, Abraham es nuestro padre. Pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. O sea, mi salvación no viene por estar vinculado a. Sí. Mi vinculación es con el que vino, el que viene y vendrá. Pero así como es la regañada de Juan el Bautista ayer, también vino la... Consolación. Se resarció. Pegó y subió. Ajá. Sí, el bautismo. Por eso dice, yo los bautizo con agua para que se conviertan. Pero el que viene detrás de mí, más que yo, y no merezco ni siquiera desatar las... Desatar el correo de las sandalias. De las sandalias, sí. O sea que regaño primero, hago conciencia, invito a la conversión y después tengo la solución. La premisa, van a tener esto, ¿verdad? Es muy radical Juan, no le dijo aquel los asesoradúltero, ¿verdad? Raza de víbora, aquel dijo. Un lenguaje del profeta, radical, y su radicalidad le llevó al martillo. De su apariencia, desde lo que comía. Es que Juan es una figura antitipo de la Navidad, porque él viste con piel de camello, come miel silvestre, come saltamontes, el señal de penitencia. Es como vaciarse de sí mismo para compenetrarse del que viene. Y es el antitipo de la Navidad, que nos llenamos de tantas cosas. De estrenos. De estrenos, de luces, de colores, de tanta vanidad, que corre ese riesgo. Hace la vanidosa y pierde la originalidad. Cuando nos remetimos al pesebre original, él nació en el piso teniendo como colchón sacate. Es una vez que para menor duda. Y de repente hasta estiércol seco, ¿verdad? María lo toma y lo mete a la pesebrera, que es una canoa tallada en piedra donde comían los animales, dándole crédito a las palabras de Pablo en 2 Corintios 8, 7. Siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Cuando nos remitimos a los orígenes, descubrimos la sencillez en que vino. Pero ahora, ver unos pesebres todos lujosos, a mí no me tocan el corazón. Aquellos que son sencillos, como el que hacen las hermanas del Verbum Dei, como los han visto, te toca el corazón, porque te llama la simplicidad a la sencillez. Y a veces ponemos unos pesebres de mucho lujo, que no dicen mucho, no son catequesis visuales, para nada. Pero hay pesebres que de verdad invitan a abrir el corazón un poco para convertirlo en un pesebre más. Nos preguntan aquí, explique el Padre Ovidio, por favor, el capítulo 1 de Mateo, su versículo 25, que dice así. Y le conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Pues sí, lo concibió en su virginidad, ¿cierto? Hasta que concibió a Jesús. Su virginidad no está en función de ella, está en función del Rey, ¿verdad? Su integridad fue para él. Sí. Nos dicen, aquí pido oración por mi salud, Nancy Gianelli Domínguez. Soy fiel oyente de su programa, bendiciones para sus familias. Es catecúmena también. Saludos a Jorge Corea, nuestro compañero también, aquí en Suyapa Medio. Bueno, ya vamos a ir a la pausa. Parroquia Sagrada Familia. Parroquia Sagrada Familia. Vamos a ir a la pausa, dentro de poco. Dice Luz Lucecita Lagos, yo quisiera que me hubieran hablado más, o me hubieran dado más evangelización a través de los medios. Yo cuido a mi mamá y no duermo por completo. Pongo Suyapa FM y nuestra emisora finaliza a las 12 de la medianoche. Y demás emisoras, hermanos, separados, están 24 horas. Bueno, vamos a tener pendiente de eso. Pero está hasta 24 horas. Estamos 24 horas, sí, por la voz de Suyapa. Y también nos puede seguir por el internet. Así que Luz Lucecita también tiene alternativas para que después de la medianoche que terminamos la emisión de la FM, pues pueda seguir con nosotros. Teresa Lazo también. Bendiciones Padre Ovidio. Y Juan Carlos Canales, desde la parroca de Maximiliano Colvo. Bendiciones Padre Ovidio. Gracias, Juan Carlos. Y hermano Oscar, que siempre nos está viendo. Sí. Siempre, siempre nos está viendo. Bueno, queremos saludar, por cierto, ayer, 42 años de episcopado de su eminencia, el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez. 42 años. 42. En el 78 fue ordenado obispo. En la Basílica, lleno de madera. Estaba usted ya a sus rollos. Era seminarista. Tuvo que estar en la... Desde entonces le conocemos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, así que le saludamos. Oramos mucho por él para que siga esta misión de pastoreo en Arquidiócesis de Teo Cigalpa y en los trabajos que el Santo Padre le encomienda. Así que muchas felicidades y nuestra oración a nuestro arzobispo. Dice Melani Peña, por la salud de mi hermana Lourdes, pide oración. Vamos a ir a la pausa. Si usted tiene preguntas, hágalas en estos momentos al 89-28-12-12 y al 99-02-95-71. Y si no, prepárelas para las llamadas al 22-57-24-44, 22-57-24-46 y al 98-65-65-91. Nos despegamos un momento. Ya volvemos. 94 aquí en la Basílica de Suyapa, ayer, en la Misa de Once, presidió el Señor Cardenal y fueron 26 en la Nueva Capital que presidió la Eucaristía Monseñor Francisco Lapierre. Lapierre. Sí, también ayer en Loarque, el sábado en Loarque también, Eucaristía, presidió el Padre Carlos Magno Núñez. Confirmas. Confirmas también, o sea que buena cosecha. Sí. Y seguirán creciendo el jueves, por ejemplo, en Guadalupe, en el marco de la fiesta patronal, a las 9 de la mañana las confirmas. Y entendemos que el domingo a las 5 de la tarde en la Inmaculada Concepción. Ya. Y un marco celebrativo, sí. Un marco celebrativo y sin duda que fortalece a la Iglesia. Y además de todas las celebraciones que han estado suscitándose este fin de semana en el Arquidiócesis de Tegucigalpa, está la Teletón, Padre. Que gracias a Dios logró su meta, pues que siempre se está colaborando como hondureños y sobre todo la ayuda que es gratis. O sea, nadie paga nada y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros hijos. Por ti y mañana por mí. Correcto. Y lograron, gracias a Dios la meta, su Yapa Medios estuvo presente desde antes de la campaña y pues ya con algunos enlaces que tuvimos el día de la Teletón. Bueno, miren, nos saluda aquí José María Andrade, un bingo navideño a beneficio del Templo San Antonio de Padua, dice. La colonia en Las Tapias. 15 de diciembre, próximo domingo. Sí. A las 10 de la mañana en la aldea Las Tapias, local del señor Edgardo Martínez, dice, frente a la pulpería Ana. ¿Sí en Lempiras? Sí. Muy barato. Y buenos premios, me imagino. Saludos al gran José María. Buenos días, hermanos. Será posible que mañana ustedes, bueno, esta es otra información. Saludos, paz y bien. ¿Por qué se le llama a la Virgen María esposa del Espíritu Santo? Pues, ¿qué le dijo a José? Mateo 1, 18. No temas de tomar por esposa a María porque lo que tiene es obra del Espíritu Santo. ¿Qué le dice el ángel? El Espíritu te cubrirá. Póngale, te fecundará con su sombra. Por eso. Juan Carlos Canales nos dice, ya estamos próximos a celebrar nuestra fiesta navideña como decanato San Pedro Apóstol. Ahí tienen, en territorio de la parroquia Divino Niño, dice. Ahí van a recibirse, recibió. Serán anfitriones. Bienvenidos, sí. Gracias, Padre Uribe, por recibirnos con gozo y alegría en esa gran posada. ¿Cuándo es eso? La convivión navideña es el sábado. ¿Este sábado? El decanato, sí. Perfecto. ¿A qué hora? A las 8.30. 8.30 de la mañana. Sábado, ¿verdad? Va a ser en Ciudad Nueva, en el Centro Social de Ciudad Nueva. Perfecto. 8.30 de la mañana. Fer Quiroz López nos dice, oración de liberación, nos pide orar por la reconciliación del país, nos dice. Bueno, ¿es necesario? Necesario. Es necesario. Es momento oportuno. Sí. Este tiempo de ternura, de comunión, de cercanía, de inmediatez. Bueno, Padre, el domingo viviremos el domingo de Gaudete, de alegría. Sí. Yo sé que nos estamos adelantando un poco más. Estaba alegre en el Señor, seguro. O sea, lo siguiente. No, este es tercer domingo. Tercer domingo. En cuarisma es el laetare. Y es cuarto. Estaba alegre en el Señor. Filipenses 4.4. Y esto es la nota que debe tener la Navidad. No tenemos derecho de robarle la paz a nadie. No hay derecho de robarle la alegría a nadie, la esperanza a nadie. Todo lo contrario. Mira que lo de las posadas se ha duplicado en la parroquia. Tomamos el tema que dejó Sor del 2013, buenísimo. Es el tema, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pongámosle que estemos en el no y le pusimos el sí, lo recibieron. Por los que visitamos en la misión, ¿verdad? Las visitas que se hizo, la gente que nos abrió puertas, ahí estamos celebrando. Y se ha duplicado la presencia. Y nuestra parroquia es más numerosa ahora. Sobre todo en la misa de 9 y media y 11, a raíz de las visitas que hicimos a las casas, a las viviendas para encontrarnos con aquellos católicos alejados. Y este momento de afianzar lo logrado en la misión, visitar. Yo les invito a todos los nuestros del arquidiócesis, por lo menos, me tomo la autoridad de decirle, démosle seguimiento a la misión. Nosotros tenemos 11 líneas de acción en el plan pastoral. Y uno de ellos nos declaramos en misión permanente. Y el último domingo del mes se visitan hogares. Mire qué bonito lo que nos dicen acá. Sobre todo es dirigido a las feministas que creen en el aborto. Para ellas es un mensaje para las que celebran Navidad. Recuerden que están celebrando un nacimiento, no un aborto. Sí. Bonito. Bonito mensaje. Para hacer una relación. Celebramos un nacimiento y no un aborto. No un aborto. Bueno, muy lindo. Sagrario Alvarado, bendiciones hermanos. Un saludo al Padre Ovidio. Gracias. Invitados ustedes también para que hagan las preguntas. En este tiempo de adviento se nos ha preguntado mucho de la corona. Es que me estoy acordando que fui a comprar unos dulces para el evento que iba a haber en la sabana. Y encontré un niño y me abrazó. Lo vemos por tele. Es de la parroquia Maximiliano Colve. Un saludo a él y a su papá. Como tengo Alzheimer, se me olvida el nombre. Yo por eso los anoto. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Con el Padre Ovidio. Con él. Sí, Wil, pues vamos cada vez. Díganos, don Wil. Mire, Padre, yo tengo una pregunta o una preocupación, mejor dicho. Sí. Con esta competencia que tenemos nosotros. Bueno, yo soy católico. Y la competencia que no me gusta es, ¿cómo se llama? El nacimiento con el árbol de Navidad. Sí. A mí se me parece que, esto más bien se me parece que es una competencia real en el sentido que, como se llama, que la gente prefiere tener un árbol de Navidad. Que es un pesebre. Que es un pesebre. Se dice que le voy a hacer algo. Hasta en la familia hay discusión en eso, si hay división. Porque le voy a poner el caso en mi familia, pues aquí primero el árbol de Navidad y yo lucho porque es el pesebre. Que lo primero sea el pesebre. Fíjese que, Wilfred, en la parroquia hemos insistido en eso, porque la Navidad no es el árbol. Se le quiere evangelizar, pero es un invento de la sociedad de consumo y nacen las entrañas de la reforma protestante. A mí me llama la atención porque hemos hablado de saber independizar una cosa de la otra. Y a mí me alegra que en muchos hogares de mi parroquia el árbol de Navidad tiene un lugar y el pesebre tiene un lugar por excelencia más visible, más llamativo. Y tenemos que insistir en eso, porque es una catequesis visual. Nota también que hay vías navideñas, que hay pesebres. En la parroquia hay una exposición de pesebres. Esos pospartos eran infantiles, tienen que tomar fotos. Es cierto que hay muchos de esos, don Wilfredo. Pero más explota el comercio, si usted lo nota. De repente pueden llevar a unos coros para animar un poco y llevar un mensaje. Pero no hay un mensaje directo. Simplemente nos quedamos con lo comercial y lo visual. Pero estoy de acuerdo con usted. Al César lo que es, del César. A Dios lo que es, de Dios. La Navidad no es el árbol. Es Jesucristo. Es el Emanuel. Es el Dios con nosotros. Importante esa diferencia. Hacer un lado para el árbol. Sí. Porque algunos tienen un árbol que pega la punta en el techo. Y con una lupa puedes encontrar un pequeño pesebre. Sí. Bueno, nos dice Fernando Ismael Sánchez. Saludos y bendiciones. ¿Dónde surge la profecía del nacimiento de un Salvador? ¿Y por qué muchos todavía esperan al Mesías? ¿Dónde surge la profecía? El propio Evangelio. Génesis 3.15. Un descendiente de la mujer pisotea la cabeza de la serpiente. Isaías 7.14. Una joven virgen dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre a Emanuel, que significa el Dios, con nosotros. Isaías, un nuevo tallo dará la raíz de Jesús, dándole continuidad y concatenándolo con David. Por eso a Jesús le van a decir, Jesús, hijo de David. Pero no es hijo directo, es descendiente de David. ¿Verdad? Pero las profecías son claras en los textos. Sí. ¿Verdad? Y igual nos dice Ismael Sánchez. Saludos a los emproyistas en el Día Internacional del Emproyista. Dice, por Cristo más, más y más. ¿Es emproyista usted, Padre? No. ¿No lo hizo nunca? No lo hizo. No. ¿Y usted, Pedrito? Sí, ¿verdad? Y es Juan XXIII, Pedrito. Las dos cosas. Bueno, hoy es memoria de San Juan Diego también. ¿Se pierde, verdad, Padre? No. ¿Por la solemnidad? Se pierde por la solemnidad. Sí. Solo el templo, digamos. Solo el templo. Podría celebrar. Está celebrando aquí en la parroquia. Alto de Toncontín, la parroquia, ¿qué? Santo Domingo Sabio. Sí. Sí. Bueno, saludamos a todos los guadalupanos que estarán celebrando el próximo jueves. Desde hoy inicia, digamos, la celebración de la Virgen de Guadalupo. Ya están en la novena. Pero San Juan Diego, pues, fue el artífice de toda esta devoción. Si ustedes tienen preguntas, envíelas al WhatsApp 89-28-1212 y al 99-02-95-71. Queremos saber cómo han celebrado a la Inmaculada Concepción. A la Purísima. Hoy. Queremos saber si la celebraron ayer, si hicieron gritería en sus parroquias, si tuvieron la Eucaristía solemne. Hubo procesión ayer, por cierto, en las calles de Comayabuela. Así. Con varios gestos muy bonitos, la presencia de la imagen de San José, de San Miguel Arcángel, de San Francisco de Asís. Fue un muy bonito momento. Nos dicen a través de WhatsApp, buenos días, Padre Ovidio. Una pregunta. ¿Es verdad que Pedro tiene la llave del cielo? No, es la expresión, es simbólico, ¿no? Te daré la llave del reino. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Ahí juega lo humano. Lo que hace el tribunal eclesiástico, ¿no? Cuando anulamos el matrimonio, aunque Mateo diga, lo que Dios une no lo separe el hombre. Se aplica un criterio de oportunidad de misericordia para aquellos que no vivieron el matrimonio. Y se basa en ese texto. Lo que ates le da las llaves. Hablar de llaves no lo entienda como algo físico o abrir una puerta físicamente hablando. Es la puerta de la salvación. La puerta es estrecha, lo dirá Jesús. La puerta de la salvación es estrecha. Muchos se van por la puerta ancha. Pero quien tiene la salvación es el Señor. Pedro, un instrumento. Sí. Nos preguntan aquí, ¿para estar consagrada a la Virgen María tengo que casarme por la iglesia? Es lo lógico. Claro. Se consagró a ella con convicción, con arraigo. Y lo mejor es vivir la vida plena. Sí. Nos dicen aquí, buenos días. Tenemos en nuestra parroquia un sacerdote que nos lleva a la santidad. Con muchas homilías que son muy buenas. Saludos nos dicen acá en el número de WhatsApp. Invitados también a que nos escriban a través de Facebook como Jenny Lisette. Feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias. Igual. Juan Carlos Canales, saludos a todos los emproistas hoy en su día. Bueno, se regalaron los emproistas que están celebrando hoy en su día. Tuvieron un festival, entiendo, de la canción emproista en... Se me escapó ahorita. Miren lo que le digo. Hay que apuntar. Ese joven, te lleva el doble. Hay que apuntar, hay que apuntar. Tuvieron un festival de la canción. Si tal vez Fernando o Juan Carlos nos dicen dónde fue el festival, porque entiendo que ganó la parroquia Reina de la Paz, un concurso de canciones para tener la canción del año emproista, y entiendo que la ganó la parroquia Reina de la Paz. Bueno, padre, ¿cómo entender este dogma de la Inmaculada Concepción? Volviendo un poco a la Inmaculada, porque muchos creen... Vamos a la palabra dogma. El dogma no es una imposición, es una aclaración de fe. Lo hemos creído desde siglos en la Inmaculada Concepción. Mi parroquia natal, Cantarranas, data del año 1700, y se llama Inmaculada Concepción. En 1850 el Papa lo define, porque son tres cosas. Una es de fe común, de fe católica y de fe definida. Tres cosas aclaro. Fe común, fe católica, y de fe católica pasa a fe definida. Era de fe católica la Inmaculada Concepción. ¿Qué hizo el Papa? Aclararlo y pasarlo a dogma, o sea, a una definición de fe. Si no lo hace el Papa, se hubiera contaminado. Es como cuando hay un accidente, ponen una cinta amarilla para no contaminar el espacio. Si el Papa no pone esa cinta amarilla, ya, la desvirtuar a María fuera caldo de cultivo, ¿cierto? Sobre todo por las sectas a las que no les cabe la profecía que ella dice. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y el dogma no es una imposición, es una definición de fe. Si la iglesia no hubiera hecho la definición de la Trinidad, ¿qué hubiera pasado? Tenemos una iglesia que se llama Jesús solo. El Espíritu Santo y el Padre no cuentan, ¿no? Lo dejaron solo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense si la iglesia no define eso en la fe. Las desviaciones fueran peores de las que tenemos en este momento, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, es más dogmático un líder religioso que le dice. Fíjate que el Espíritu Santo me dijo que me dieras ese carro y el dundo se lo da. ¿Verdad? El Espíritu Santo me dijo que te tirabas de un barranco y se tira. Eso se hace una imposición. ¿Verdad? Sí. Bueno, buenos días. Dice, saludos desde Nakaome Valle. Padre, me ha gustado lo que dice del pesebre y cómo realmente debe ser la Navidad. Y lo importante de saber quién es la Madre de Jesús. Dios le conceda siempre al Espíritu Santo para que nos comparte el mensaje de Dios. Dios nos dice Perla Toscano. Gracias, Perla. Nakaome Valle. Bueno, ¿cómo estará Nakaome? ¿Ahorita? No está caliente. Si escuchan los mensajes de noticias, sigue caliente. Caliente, ¿verdad? 36 grados. Ani Izaguirre nos dice en Facebook, bendiciones hermanos, que este año que está por culminar, nos deje metas cumplidas y el año entrante lleno de bendiciones en Cristo y la Virgen María. Yo creo que es bueno también ya ir pensando en los propósitos que siempre... Para el próximo año. Nosotros como parroquia tenemos 11 propósitos. ¿Verdad? Ya definido. Líneas de acción. Ajá. ¿Verdad? Qué bueno. Nos dice Fernando Ismael, el festival emprovista fue realizado en Juticalpa, nos dicen. Gracias Ismael. Saludos a todos los emprovistas que hoy están celebrando su día. Nos dice, saludos Padre Ovidio, gracias por la continua evangelización y por explicar la riqueza de nuestra iglesia. Desde Residencial Santa Cruz, nos saluda Lilian. Le decía en un matrimonio que me tocó el sábado de alguien que tenía 29 años de estar casado civil porque no tuvo otro matrimonio. Se resolvió el problema y se arregló y se acabó. Entonces yo no sé cómo me atrevería a decir esto y lo digo. Conozco una doctora que no creció en la iglesia evangélica. Ella se casó con un católico que le dio testimonio y ella siguió a su marido y bautizó a los hijos. Esta persona nos sirvió de testigo en algo que, en un expediente. Me decía, yo con todo lo que quieran decir de la iglesia católica, que es la ramera, que es la prostituta, que es la pecadora, me quedo con ella. ¿Sabe por qué? Primero, tiene 2000 años de historia. Segundo, es una iglesia que tiene orden en sus archivos. Imagínense, ahorita yo vengo a firmar para ser testigo. Y ahora te voy a mi ciudad natal porque mi hermano se va a casar por tercera vez y ha cambiado de iglesia las tres veces. Y cambió de mujer tres veces. En la iglesia católica no es fácil que se dé eso, ¿cierto? La formalidad que deben de tener los sacramentos. Sí. Nos dice, saludos, Padre Ovidio, de Aida Bonilla. Mi respeto, nos dice aquí Aida Bonilla. Aida la que, esa es la de los tamales, sí. Que a la pobre marido y a los hijos les da tamales todo el adviento. Y el año pasado en la misa le preguntó a Aida y les compró tamales, ¿no? Quemaron llantas en el patio. Ahorita les da sopa. Sopa toda la semana y la descongela. Bueno, saludamos a Javier Amilcar Suazo que nos está viendo a través de el Facebook Live. Les recuerdo los números telefónicos 22 57 24 44, 22 57 24 46, 22 57 25 45. Tenemos quizá unos tres minutos para que puedan hacer sus preguntas en este espacio de respuestas. Yo empecé la celebración eucarística ayer con unos pocos. Y le dije, la próxima vez voy a celebrar allá al Juan Pablo II. Digo, ¿al bulevar cuál es? El bulevar Morazán. Ah. ¿En la tiza? Empecé con poca gente. Dije, la próxima vez voy a celebrar la misa allá al bulevar Morazán. Muchos los miran un poco depelados. Dicen aquí, ¿qué significa el árbol de Navidad que hacemos? Dice, ¿qué es mejor? ¿Un árbol o un nacimiento? Desde mi perspectiva católica, es el nacimiento, pues. O pesebre, como quiera llamarle. Porque el árbol nace en el contexto protestante. En 1519, que se separa la iglesia católica de la iglesia protestante, ¿verdad? Los monjes que eran católicos y tenían estas imágenes para evocar el nacimiento de Jesús, pues lo deshicieron y empezaron a adornar los árboles que estaban en los jardines de los conventos. De ahí nace. Lo toma el comercio, ¿verdad? La industria lo generaliza y le da más cobertura. Pero el árbol es de origen protestante. Lo va a ver en la Plaza Vaticana, es cierto. Pero hay un hermoso pesebre, que es el que atrae, ¿verdad? Ahora, esa pregunta nos la hizo Delcy Cabrera, desde El Porvenir, Francisco Morazán. Y se pregunta al Padre Ovidio, de David Midense, ¿es la iglesia un ejemplo vivo de nacimiento de Jesús, en la actualidad? Pues no sé qué. Se autocritique él y responda a él. Yo puedo responder por lo que hago, ¿verdad? Y creo que tratamos de vivir el momento, más que un momento sentimental, es de afianzar la fe en las comunidades y la solidaridad. Pero cada uno tendrá que responderle a Dios. Al que mucho se le dio mucho, se le exigirá. Sí. Bueno, vamos despidiéndonos casi ya, Padre. Tenemos algunos comentarios en Facebook. Invitarles a ustedes a que siempre estén pendientes de las redes sociales de su Yapa Medios. Y bueno, el jueves a celebrar a la Virgen de Guadalupe. ¿Conoce la Basílica? Sí. ¿Conoce? Hemos estado ahí hasta el pie de la cruz, simbolizando el Calvario. Qué bueno. Una cruz gloriosa y está ahí a los pies. Muchos guadalupanos celebrarán, el Papa Francisco incluso. Los mexicanos son más guadalupanos que católicos. Sí. Incluso hay gente que dice, yo soy guadalupano, pero no soy católico. La gente sobre todo que vende los famosos tacos mexicanos. Ya. Hay gente que les ha preguntado, ¿y usted es guadalupano, usted es católico? No. Yo soy guadalupano, le dicen. Pero bueno, es parte de una devoción, Padre, de un pueblo muy creyente y muy cobijado en María. Vamos a ver si tenemos algún mensaje de WhatsApp. Si no, vamos despidiendo, Padre, y orar sobre todo por nuestro país. Ya en este... Vamos a entrar a la segunda y última quincena de 2019. 2019. El tiempo se percibe rápido. Sí. Percepción. Sí. Porque los relojes no caminan rápido, siguen caminando igual. Por cierto, antes, la repetición, 5 de la tarde a través de Suyapa TV, 11 de la noche a través de Suyapa TV y 10 de la noche a través de la voz de Suyapa. Sobre todo para aquellos que nos ven en repetición, pues que nos escriban, sí, pero será para el próximo programa. Y quedémonos con esos verbos que hemos dicho de María. María escucha, encarna y canta. Escucha la palabra, la encarna con un limpio corazón y canta las maravillas que hace Dios, precisamente los pequeños y sencillos de corazón. Que eso nos dé el Señor en este tiempo de Adviento que queda, la virtud de la sencillez, de la apertura, de la docilidad, de obediencia en fe. Para que siguiendo la estrella de la fe, podamos llegar a la Navidad, tiempo de gracia y de salvación y contemplar en el Emanuel no la gloria de un rey, ni de un rico, ni de un fuerte, sino la gloria de un Dios hecho niño. El niño es el rostro del mismo Dios, la ternura divina que toma rostro humano en el pequeño. Nos invite a amar la vida, a respetar la vida, a cuidar la vida. Y en este tiempo propio para compartir con los demás, podamos dar de lo que Dios nos ha dado, compartir con el que más necesita. Que Dios nos dé entrañas de solidaridad, de ternura, de compasión hacia los más necesitados. Que nos acerquemos a ellos para dibujarles una sonrisa en el rostro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.